¡Tokio! ¡Tokio! Bueno, a ver No lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo yo el español Aquí, pero vamos a ver No, 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 lo hace fatal, yo te lo digo, es horrible Ah, vale, vale Hace un grito súper Pero te estoy diciendo, hay doblajes, tío, que te van a sorprender Que son peores hasta incluso Que el portugués, tío Vale, o sea, en cada grito Paramos el vídeo y damos nuestra puntuación Y que la gente también nos pine Sí, sí, sí Y que la gente del chat que opine, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a ello A ver, el primero es japonés, ¿no? Sí Vale, a ver La musiquita, ¿eh? Qué buena La musiquita, muy clave, tío ¡Ojito, ¿vale? ¡Grito! ¡A la gente! ¡Qué escolar! Esto, de 10 Se han puesto pelos de punta Entre la música y el grito Total O sea, perfecto O sea, esto para mí es un combo Encima es que es la música de fondo Y el grito Este es un combo perfecto Pero los de punta, 10 Yo le doy puntuación máxima Este me suena Que me sorprendió Incluso que el Japón Kai Lo mejoraron, creo, tío ¿Sí? Sí, 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 sí O sea, creo que sí Recuerdo bien No sé si me equivoco Pero de verdad Como que lo hicieron más espectacular, tío Porque esto fue el, bueno Dragon Ball Kai Que resumieron la historia Y creo que lo hace más Bueno, la misma persona Luego lo buscaré, tío Si lo hace más alco los agua Creo que sí Vale, pero tú a este Que le das un 10 también, ¿no? Un 10, un 10 Sin duda, sin duda Vale, vamos a ver Japón Kai Uf, la música aquí What the fuck Wow, tío Tenía razón Es espectacular, tío Está mejorado Pero la música le resta Dios, tío Es impresionante Qué grito Qué grito Vale Impresionante Yo aquí le doy un 9,5 Porque la música le baja Sí La emotividad La emotividad Es que la otra La música era perfecta Era el combo perfecto Aquí Le baja Pero yo un 9,5 a este Yo le daría un 9 O sea, es que la música, tío Esa escena sin la música Es como What the fuck O sea Tío Está guapo esto, ¿eh? A ver, chino Tengo curiosidad Yo en mi vida he escuchado doblaje chino A ver qué tal Yo no me acuerdo tampoco, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver La música bien, aquí Aquí sí Vamos, ¿eh? Tío, tío Le falta garra, tío No, no Madre mía, tío A mí eso, bro Ya te lo digo Es como un perro Clampis a la cola He hecho No, no Muy flojo, muy flojo Este Un 4,5 le doy No lo puedo aprobar Lo siento Le doy un 4,5 Es que también venimos De los dioses, ¿vale? Ya, ya, ya Después de los dioses Escuchar esto Ostras, pero bueno Dios, este Este vídeo fue muy interesante Con Naomi Una crack Cariño, te quiero Si estás viendo el directo Te quiero mucho Una grande Y sinceramente Yo le daría aquí Un 4,5 Venga, va Por las risas Pero porque han puesto La música Han puesto aquí La música Eso está bien Mira, casi la pruebo Por la música Sí, correcto Pero bueno Bien, 4,5 está bien A ver Mandarín Mandarín A ver Chino mandarín Mira No hay música aquí Mal, mal ¿Qué cojones? Dios, Dios, tío No, tío No lo voy a mirar Tío Tío Que es esto, tío Buah Y encima Sin música, tío No, no Es que encima Un grito muy plano Es que venimos De escuchar Pues eso A los dioses Que tiene Garra Se nota como Quiebra en la voz Y esto es como Súper plano, ¿no? Es no Sí Y encima Sin música Sin música Un 3,5 Le doy yo Tengo que decir Que la primera escena Que hicimos Conociendo a Laura Torres Y el japonés Bueno, la primera escena Que bueno Es el vídeo que tiene Más visitas en el canal Como que Escuchamos la escena Me descaré el capítulo Sin música Porque están las dos versiones En latino Está sin música Y con música Y sin música, tío Ya te lo digo Lo flipas, ¿eh? O sea La música A ver, con música es mejor Pero sin música, tío A mí me dio la sensación Como si tú estuvieras ahí, ¿sabes? Y ves el momento ¿Sabes? No sé Es como muy guapo, tío Y destaca mucho el silencio Porque se escucha como Es que esa escena No la hemos visto nunca Sin música Y como que se escucha el viento No sé Que se ve muy realista Y creo que también Un doblaje puede hacer Que sea muy épico Sin la música Pero en este caso No lo ha hecho bien El mandarín Yo le doy Yo le doy un 2 Un 2 Vale Es que me ha dejado sordo, tío Es insoportable Ya ves Vamos a ver Filipino Viene ahora Vamos a ver Filipino Ojito, ¿eh? Vamos, gente Música Bueno Pero no está mal, ¿eh? Pero no está mal Para con los anteriores Sí, aquí ya no está en plano Aquí como que ya Se desgarra un poco la voz Se nota que hace el esfuerzo Hace el esfuerzo Yo aquí un 5 y medio Le doy Un 6 Un 6 Sí, un 6 Sí, que está bien Bien, bien Vale Un 6 A ver cuál viene ahora Está guay esto La verdad Nunca había visto este vídeo ¿Qué es, tío? Sí, es que está guay Me lo pasó a un suscriptor Este... Ojo, ¿eh? La música un poco rara Sí Está bien el grito Pero no sé qué ha dicho ahí O sea, no lo he escuchado bien ¿Ha dicho Anymore? Creo que ha dicho Anymore ¿Puede ser? Sí, creo que sí Como nunca más, ¿no? Sí Vale La música... La música no sé por qué la cambia A mí no me gusta esta música Pero el grito Hace el esfuerzo Y yo la pruebo Nota baja Pero un 5 y medio Por ahí le doy Yo Yo le doy un 6 Y bueno, me han dicho los suscriptores Como que la música Por los derechos o algo No podían ponerla O no sé por qué Pero... Sí, yo le daría un 6 Aunque yo no pondría ahí una frase Solo... Bueno, el resto un 5 y medio Por la frase Porque ahí no te viene una frase, tío No sé, ahí es el grito Yo entiendo que dice algo así como Anymore ¿No? O algo así Sí Parece que dice... O eso he entendido yo Eh... Otro que se sorprende De que aún estemos por aquí Dice, aquí seguís ¿Qué pasa Héctor? A ver, a ver qué dicen A ver, pone algún comentario A ver qué dicen Acabo de llegar de sacar A unas tías de un ascensor Ostras ¿Qué cojones? Hombre, esa llamar, chaval Salvando ahí a la ciudad Mira, ya ves, ya ves El héroe de la noche Ostras El héroe de la noche, tío El héroe del directo Dice Felipe El grito del castellano En verdad es francés No lo sé La verdad es que... No, no, no es francés No es francés Ahora lo escucharemos ¿No? Porque aquí sale... Es un ya en tu arregla Ahora lo escucharemos A ver Vamos, vamos Canadá Y bueno, dice Martí Que escuchó un ya En el americano Bueno Uf No, no sé yo, ¿eh? No, no, sería... Vale, es que este comentario Ya hace un rato que está ahí Sería en el anterior Al americano Sería en el mandarín No, en el de Filipinas Creo Sí, será A ver Dice Me había quedado sobado Y me han despertado Ah ¿Cuál era? El filipino, ¿no? El de... Que me he quedado ahí Un poco sordo Sí, sí, sí Y te has despertado Y has ido a sacar A unas tías De un ascensor Joder Claro, tío Lo mejor Hostia, venga Voy a ir a la ciudad Venga, va Voy a ser dar débil Por ahí Oye, chica Jones Que las estoy viendo ahora Vale, vamos a ver El grito de Canadá A ver qué tal Uf, eh... Víctor ¿No? Gracias, gracias Lo de cerca Igual que el americano Pero esta la veo mejor, ¿eh? Me gusta más Me gusta más el grito Sí Pero también dice algo de Denimor, ¿no? Sí Ahí falla Pero me ha gustado el grito Y la música me falla Sí Catalán, ojito ¿Qué nota le darías a este, tú? Para catalán Al canadiense Le daría... Mira, porque me ha gustado el grito Porque yo creo que la esencia De esta reacción Es el grito, ¿no? Podríamos decir O sea... Entonces, creo que Al hacerlo bien Y... De los pocos que hemos escuchado Ha estado decente Comparado con el japonés Y el cai Pues diría un seis y medio La verdad Sí, yo creo que también, sí Un seis y medio Catalán, ojo, ¿eh? Este promete Este promete Vamos a ver Aquí recuerdo que... Bueno, pues... Cantan la canción En catalán En catalán Sí, sí De verdad Uy, dice ya, tío No me ha ido a cuenta Pero el grito es mejor, ¿eh, tío? Yo, tío, el grito Es espectacular, ¿eh? Pero, ¿el grito Es doblado O es el original? Es doblado ¿Es doblado? ¿Sí? Creo que sí Creo que sí O sea, en plan A mí me suena que sí Es muy bueno, espérate A ver, ¿seguro? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo creo que es doblado, ¿eh? Aquí no hacen como el castellano Y algunos lo ponen en japonés Y hace un ya, tío Eso tiene que ser de aquí Y hace... Eso el japonés no me suena, ¿eh? Sí, sí, es verdad Es verdad Sí, sí, tienes razón Joder Hace el gesto, ¿eh? Aquí los gestos y todo eso Lo hacían bien Otra cosa... Pues se lo curraron, ¿eh? No, pero catalán Joder, sí Si lo quieran aquí Y yo le doy un siete y medio O un ocho, ¿no? Le doy un ocho Yo le doy un ocho Encima con la canción doblada y todo Sí, sí Es como un toque personal Que la verdad Que hay que atreverse a hacer eso, ¿eh? O sea, doblar la canción Y no sé Como que Lo que me ha gustado del catalán, tío Es como que se parece al japonés, ¿no? Lo hemos confundido con el japonés Eso quiere decir que es bueno, ¿eh? Yo es que A mí me la han colado O sea, yo estaba convencido De que era el japonés Sí, sí Pero sí que es verdad Que justo antes de empezar el grito Dice algo Que en el japonés no dicen Y hacen como el guía Así, o sea que Hace uo Suena como la vocal la o, ¿sabes? Hacen... Pero sí, sí, sí O sea, yo le daría un ocho también, gente Ocho, ocho y medio Es que... Daría... Venga, ocho y medio Que van por culo Sí Gallego, ojo Tenemos algún gallego en el... Antes estaba Iceman Pero creo que ya se habrá ido a sobar Si estás por ahí Si estás Iceman Di algo Pero creo que ya Se ha ido a sobar Bueno Los que están hechas Que digan de momento Cuál es el que más les gusta Aunque yo me imagino Que los latinos dirán Que el latino Y los catalanes Dirán que el catalán Pero a veces dicen O sea, son sinceros A veces dicen Por ejemplo El catalán les gusta mucho Es lo que ha dicho antes uno Pero yo qué sé Yo pienso que ahora El mejor que hemos escuchado Está entre el catalán Y el canadá, ¿no? El canadiense El canadiense ha sido Estaba bien, tío Estaba bien Pero sí, sí A ver el gallego Que yo esto nunca lo escuché en gallego Vamos a ver Pua, yo no me acuerdo, tío Es que esto hace... Este vídeo hace dos años, ¿eh? A ver, la música bien A ver, está bien Está bien Pero me ha hecho gracia, tío A ver, a ver Otra vez No sé, tío Es como un poco... A ver, a ver Vamos a ver A ver, está bien A ver Es como que lo hacen dos tiempos Lo hacen dos tiempos Sí Por el movimiento del personaje Está bien hecho Yo pienso que no está bien Han querido hacerlo bien Sí Es como que coge aire Y luego ya peta, ¿sabes? Exacto Sí Bueno, está bien el gallego Sí Le voy a poner un 7, va Que no está tan mal Sí Un 7 7, 7 7, 7 Le damos un 7 Claro, es que es eso Me sorprendió Sí, a mí de momento El que más me ha sorprendido Es el catalán, la verdad Pero... Que se parezca al japonés, tío Es que eso... Ah, espera, espera, espera A ver, un segundo Espérate Que dice Miguel Mata Dice Ese catalán dijeron los actores Mark Shani Que dejaron el japonés Vale Pero, aunque... Puede ser Es que suena muy ajapo Pero aunque dejaran el japonés Le metieron algo al principio ¿Sabes? Es diferente, tío, al que hemos visto Porque hemos visto el japonés Kai y el japonés Y no sé Y sonaba como... A mí... No sé, tío Puede ser que fuera el japonés Pero que justo antes de gritar Le meten algo O sea, que en el japonés no tienen Ellos dicen algo Como un ya o algo así Pero algo le meten Porque es que... Bueno, ahora lo compararemos Pero... Sí, sí, luego lo buscamos, tío Lo buscamos Algo le tienen que meter seguro Pero bueno Lo comparamos De momento... Vale Pues si no es el catalán Pues creo que el que más... O sea, el catalán es cero Para mí quien no ponga Su doblaje en la escena Es cero Porque es, coño Es muy fácil poner el japonés Y... Claro Pues... Lo dejamos en interrogación Pues de momento El que más me gusta Es el gallego Sí, sí Vamos a ver Venga Ahora, ¿cuál sigue? Ah Ojo Ojo, chavales Lo épico, papus Venga, va Yo se iba a poner Tío Es que es surrealista, tío Es surrealista Es que no No transmite Ningún sentimiento Es como... No, tío No, no Yo qué sé, tío Es que es Hasta... Hasta después Ponen el what the fuck ¿Sabes? O sea, aquí Joder, macho Latinoamérica, güey Ojito Yo este... Le doy un 4,5 Lo siento Pero... No lo apruebo Un 3, tío Le doy un 3 Le doy un 3 Trabajo de noche Esta semana Saludos a los dos Y luego veo Bueno, Javier Pues luego te lo ves En diferido Aunque... Sí, estaba Muy bien Vas a necesitar un par de horitas O verlo en dos veces Dice... Lo guay del katana Es que conserva los gritos originales Y nadie grita tan bien Como el original japonés Sin desmerecer ningún doblaje En parte... Eso pasaba con el castellano también Claro, en parte sí Pero claro, en parte La gracia es que Que te lo curres tú ¿No? Y que ya que doblas Lo dobles todo ¿No? Que lo que hacen... Yo sinceramente... Sí, sí Habla, habla, habla Perdón No, no Que es lo que hacen En todos los sitios Prácticamente en todos los sitios Claro Claro, el japonés Yo de pequeño Lo disfrutaba Los gritos en japonés Claro, pero porque Es un buen doblaje ¿Sabes? Pero analizándolo Al día de hoy ¿Por qué no lo podemos Hacer nosotros? ¿Sabes? Porque claro Ahora lo ves raro En plan Tiene una voz diferente A otra No sé Es como Que en realidad En esos momentos Cuando eres pequeño Te das cuenta Está bien Pero claro Tú ahora lo que quieres ver Es todo el mismo doblaje Y lo disfrutas de otra manera Es lo que he dicho Con el latino Porque Claro, yo estaba acostumbrado A unos gritos en japonés Y luego me ponen el latino Y hacen los gritos Y lo hacen tan bien Que en realidad Lo disfrutas igual Y eso es lo que molaría En ver el doblaje castellano Que ahora lo hacen Lo hacen ahora sí Pero en su momento Lo censuraban No sé por qué motivo Pero Podrían haberlo hecho igualmente Porque hay gritos Que lo hacen ellos En muy pocas ocasiones He visto yo Pero hay en otros Que cuando es un grito bestial Como Majin Belleta Se sacrifican Ahí no meten el grito ¿Sabes? Pero bueno Sí, pero mira Dice Miguel Mata Que bueno Miguel Mata Si no me equivoco Vive en Cataluña Y también ha visto La serie en catalán Dice Sí, ahí me dieron el ya O sea, en el doblaje catalán Que lo me da al principio Vale Vale, pues Seguimos Ahora viene uno Que en teoría Va a ser bastante bueno ¿No? El latinoamericano Vas a ver el grito Venga gente Es que tío La voz de Cell No la has escuchado A ver chaval Es que este bro La verdad es que Pega buen grito Sí que es verdad Que no tiene Esa voz En el grito No se le quiebra Al grito Como a Masa con los agua Por ejemplo Pero joder Pero está muy bien O sea Es muy bueno La verdad es que Yo a este le doy Un siete y medio La verdad Yo le doy Un ocho Un ocho y medio Yo he visto muchos trabajos De Laura Torres Tío En plan En Dragon Ball Yo le daría un nueve bro Un nueve Es como Hay otros gritos también Que son espectaculares Y la voz de Cell Tío Eso Vas a flipar Porque no lo han hecho Ni en el latino Son cosas que mejoran Espera Es súper listo Es como robótica Es como monstruosa Como Lo vamos a poner otra vez A ver Venga Aquí nos aprecia bien Tío Pero es una pasada La de Cell Bueno aquí solo se oye Es muy guay Sí bueno No sé Le quiebra Como amasa con los agua Pero también tiene el timbre Que no se nota Una voz plana Un grito plano Sino que es potente Sí sí No La verdad es que Muy bien tío Le doy un ocho y medio Va Portugués Brasil Vamos a ver Un poquito Bueno Oye Oye Nada mal Oye 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 Es que tío Ya no me acuerdo De este video hace dos años Joder chaval Nada mal Oye Me ha parecido Ostras Pues yo le pongo Le pongo un siete y medio O sea Sí 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 Muy bien tío Muy bien muy bien Me ha gustado tío Me ha gustado eh Bueno vamos Vamos a un momento crítico Dios tío A ver esto Que tal Vamos La música bien Joder Tío 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 Que no se calla tío Tú 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 ¿Has escuchado el principio? Es que Eso lo bueno Es el principio A ver Tiene que meterle Esa chispilla Bro Esa chispilla Ahí Ese Ese portugués Es que Es que Es que Es como que Eso Que la está gozando Antes de pegar el grito ¿Sabes? O sea Es muy erótico Festivo El doblaje El doblaje portugués Y ahí Oh Bueno No se calla tío Es un bueno También Que sea el grito Pero no es bueno tío A ver tío El portugués Yo no lo suspendo Tampoco No lo suspendo Le doy Un 5 rasparillo Pero yo no lo suspendo No sé Bueno Un 5 Por las risas Yo le doy un 3 y medio Es que tío A mí me sobra completamente Es como Tío Has matado a 16 Venga va A ver si se transforma tío Es como Que hay cojones Estoy viendo Entonces el grito Claro ha sido seguido Y eso es que tiene un guante Pero No sé Lo veo un grito Cutre No de sentimiento ¿Sabes? Ya ya Totalmente Bueno Ahora sigue Italiano creo ¿No? Ojito Sí sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto era un bebé o qué? Marieta un bebé tío Marieta llorando Uy que seco Ahí 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 se Va parado en seco Sí Sigue 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 Es que parece un bebé Es lo que tú dices Es como el llanto de un bebé que arranca Le cuesta arrancar Pero luego una vez arranca Se para y vuelve a arrancar ¿Sabes? Sí tío Parece una moto tío Ahí va Bueno pero No a ver Yo a este no lo apruebo Yo le doy un 4 y medio a este Este Yo creo que de los peores Por como lo oye El arranque es Y parece un bebé tío A ver Que arranca un niño Pero no es un bebé coño A ver Vamos a ver otra vez Es que tío El arranque ese me ha descolocado Vale ¿Qué doblaje había hecho eso? El intento de De coger ahí Es que Es que esto me sobra Así que hostia Que me he olvidado Suelto algo más Esto parece que estés cagando Y es como Que la tienes ahí Y Venga ya un último esfuerzo No tío Queda el trocito ahí Y cuando se calla El salpiquido ahí No la verdad es que Creo que es el peor Sí Sin duda este es el peor Sí Yo le doy un 1 Simplemente por Por la música Por la risa Y por las risas Ya está Y por las risas Pero es todo un suspenso Vamos Sí Sí Muy bien tío Hostia puta tío A ver Entonces ¿Esta música? ¿Titánico o qué? Ah no no Bueno No está mal Uh Que han puesto una canción De la serie tío La queda bien Sí No queda mal Es como de la saga De Majin Buu Esta canción Para mí es saga Majin Buu tío Ahora mismo no sé No caigo En qué tema es Pero no queda mal La verdad es que no Sí O sea Este tema es de la saga De Majin Buu Total O sea Pero me ha gustado bastante tío Me ha gustado bastante Yo diría que un 8 Me ha gustado Sí Yo creo que sí 7,5,8 Está bien A ver Alemanes Estos que son súper vastos hablando A ver si gritando Son igual de vastos Ojo la musiqueta eh Los 80 Ya ves Bueno bueno Pero no sé tío Es que también lo ha hecho En dos tiempos aquí Sí Y ese toque Los colores de la bandera O que intentan transmitir No tío pero Sí Es un poco Como que ha cogido aire Sí Y como que lo ha soltado ¿No? Es como que No sé tío Sí A mí cuando lo hacen En dos tiempos No me gusta mucho La verdad Y es eso La musiquita No sé qué música es Pero es muy ochentera Sí Cuatro y medio Le daría yo Sí Yo creo que también Sí Cuatro y medio A ver El griego Escucha el griego Y me ha matado el final Oye pero quitando el final Quitando el final No está mal Pon el final Porfa Pon el final Aunque se está quedando sin aire Vete tío Vete que vomite tío Intentando llegar hasta el final tío Uff Bueno a ver Hay peores eh Pero A ver No está mal Lo que al final la caga O sea No sabe cerrar bien el grito Pero oye No está tan mal Si no fuera por ese final Un poco Pues eso Que es como que se queda sin aire Y dice Eh Sabes no sé Es un poco Abrupto Pero bueno No está mal Yo por mí un seis Sí yo creo que también Sí No está mal la verdad A ver no está mal Por el final Pero está bien el grito Está bien el grito Pero en final ahí Tailandés 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 Tengo malos recuerdos No sé por qué El gallo bueno Este es el gallo tío Este es el gallo Uff Muy corto eh Es el más corto de todos Sí Sí Creo que sí Y así Pues eso Y es eso Tiene un grito Pues que no No transmite mucho Es como muy No sé A ver Yo un cuatro y medio No lo apruebo a este La verdad Yo le doy un dos Tío A mí me parece muy corto Y el gallo ese Es el único que ha hecho el gallo Sí A ver Voy a escuchar otra vez Voy a escuchar otra vez A ver Vale Ahora me da cuenta el gallo Sí Ahora me da cuenta el gallo No lo había escuchado bien Es que tú como tienes el oído más entrenado Lo escuchas todo a la primera Yo el gallo no lo había escuchado Pero sí, sí Un dos o un uno y medio Tío El gallo ese como O sea Gohan no está acostumbrado a gritar ¿Sabes? Sí, sí, sí Hay que entrenar las vocales Aparte de entrenar ¿No? En la serie No, no, tío Coño Ahí hace un grito de sufrimiento Que ha muerto a 16 Que le ha pisado la cabeza, tío Ya ves Sí, sí Queda uno, ojo ¿Qué queda uno? A ver ¿Cuál queda? Me ha quedado uno ¿No? ¿Ya está? Ah, no Bueno Pues Ojo Pues a ver Quitando el japo No, no Puedes añadir el japo O sea Aquí cualquiera No, ya Pero a ver Para mí es que el japo Siempre será el mejor Para mí Pero quitando el japo Tengo que reconocer Que según las puntuaciones Que he puesto El latino es el que más me ha gustado Sí El latino Y creo que le sigue Muy de cerca El gallego O sea Sorprender Sorprendentemente El gallego Me ha gustado mucho En serio Sí, tío El gallego ha estado muy bien O sea Yo te iba a decir Yo no lo he apuntado No he caído, tío Me he dado cuenta la mitad Y digo Bueno, da igual ya Yo al japonés Le he dado un 10 Acuérdate ¿Japonés? Sí El que venía después del latino ¿Cuál era? Es que tengo apuntado Después del latino La nota más alta Pero pensaba que era el gallego Pero no Después del latino A ver cuál venía Catalán No, pero catalán Ah, no A ver Gallego Luego ha venido Español, creo Sí Que es el peor Bueno, de los peores Luego latino Y luego hay Ah, el de Brasil Este ha sido muy bueno Este Sí, sí Sí, sí El de Brasil Ha sido muy bueno Tío, es verdad Buf, buf Pues quito el gallego Sí, no, no Quito el gallego A ver Vamos a escuchar el gallego Ahora Espera Vamos a escuchar el gallego Sí, sí A ver ¿Dónde está el gallego? Espera Aquí Uf, ganaba el Brasil de coña Uf, ganaba el Brasil de coña Hombre, pero esto no está mal, ¿eh? Está bien Pero yo, eso no me ha gustado Pero me ha gustado más como lo ha hecho Es más semejante al japonés Yo, sinceramente Yo creo que entre los mejores Iba a poner gallego Me había olvidado del Brasil, tío Sí No, pero yo también ¿El japonés kai? El kai es kai Tú le habías dado un 9, tú Le habías dado un 9, al kai Al kai Y al normal un 10 Bueno, yo también Yo tengo aquí las notas más altas después del japonés El latino Un 8, un 8, yo, un 8 y medio, tú El gallego, un 7, ambos Y... Ah, no, 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 perdón, perdón Le he dado 9, ¿no? No, no, al latino tú le has dado un 9, sí, perdón Yo un 8 y medio, tú un 9 Y al brasileño yo le he dado un 7 y medio Y tú un 8 O sea, al brasileño creo que después del latino Ha sido el más... El más top Sí Porque el catalán El catalán le habíamos dado nota alta Pero... Pero no, porque está claro que era alto Sí Entonces, quitando el japonés, latino y el brasileño Y bueno, y eso es... Sin contar japonés El podión sería latino, brasileño y gallego Para mí Sorprendentemente el gallego... Bueno, y el francés El francés también es un muy... Sí, 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 francés El francés era muy bueno Yo pondría el francés Sí, vamos a escuchar francés Que creo que ha sido mejor que el gallego, la verdad Sí, el gallego está muy bien, eh Pero el... A ver el francés Uy, no tenía música esto Pero yo he puesto... Guau, tío, es que esto es muy top con la música, eh Sí Es que este me ha gustado mucho, tío Y el grito que pegas La canción pega mil y la hace más agresiva, tío Encima que lo alarga un montón, lo alarga un montón el grito, eh O sea, espectacular, eh Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mira, yo pondría... Vamos a poner cuatro puestos, va Porque es que está ahí, ahí Sí, bueno, primero latino Sin contar japonés, quiero decir Primero latino Segundo, yo creo... Entre brasileño y francés Yo creo que me quedo con brasileño Le he puesto la misma nota a los dos 7,5 Y tú un 8, creo, a los dos O sea, que... A ver, yo... Yo está chungo Pero me ha gustado la experiencia de escucharlo con otra canción Y sobre todo esta canción A ver, que sé que es más mítica la otra Es más épica Pero esta canción yo la veo como cuando pasa algo grave en la serie Y la ponen siempre en los momentos más duros Y creo que pega bastante en esta escena cuando muere a 16, ¿sabes? Entonces yo diría que supera al brasileño para mí O sea, es un gusto, a ver, para mi opinión personal, eh Pero me ha gustado mucho escuchar ese grito Encima es un buen grito con la canción Y el brasileño diría que va por... A la siguiente, por debajo Vale, entonces, primero latino Primero latino, segundo francés Tercero brasileño Y bueno, latino Como diploma de honor Por así decirlo Sí, diploma es que Laura Torres Yo es que estoy muy acostumbrado a Laura con Gohan Sí, bueno Y aquí en el chat hay un suscriptor latinoamericano Que dice, nadie igual a Laura Torres Sí, la verdad es que... Isaac, te damos la razón En este caso tienes razón Sí, sí A ver, quitando Masaco no sabe Por supuesto Pero me gusta más el CAI, eh, tío Al primero he dicho 10 así Por el CAI, tío Pero está mejorado Y en Masaco no es agua, eh Es la misma, eh Pero es que es por la música Que no le hemos dado el 10 Es por la música, tío Que la música no pega Ah, vale Ah, amigo, vale Vale, ahí es otra Es verdad Es verdad Vale, vale Entonces, cambio Es que, por ejemplo En el francés La música pega Bastante Pero en el CAI la música No, no Lo vamos a poner Y lo verás Pero... Es verdad Ya decía Yo digo ¿Por qué le he dado un 9, tío? Sí Pero el grito superior Ya manca Todo es mejorado Es que el grito, tío Y encima es más alargado Fíjate ahora Es que... Sí, pero es eso Para mí la música no le pega La música no pega nada Para eso que la pongan sin música Pero bueno Ha estado guay la experiencia de... Sí, está molado Sí, sí, sí Mucho, la verdad O sea, espectacular Yo casi ningún doblaje De los del vídeo Los había visto Y, ostras Muy, muy curioso Y guay Dóquí... ¡Oh!